El técnico de la selección chilena de fútbol Juan Antonio Pizzi compareció entre los medios de comunicación para hablar del próximo partido de los australes, el cual será este martes ante Bolivia. El estratega argentino aseguró que ve una Bolivia diferente a la de la Copa América Centenario, producto del reciente cambio en la dirección técnica, y afirmando además que el juego de los bolivianos se ha hecho mucho más vistoso. Al partido que jugó Bolivia con Perú, con lo que venía haciendo, o con lo que hizo fundamentalmente en la Copa América Centenario, me parece que hay otra propuesta, que se han integrado otros jugadores que antes no eran considerados. Ha habido un cambio de filosofía futbolística, mucho más agresiva, mucho más atractiva. Pizzi recalcó que la clave para poder llevarse el encuentro es imponer el juego característico chileno y no permitirle comodidades al rival. Creo que el partido se va a desarrollar más con lo que nosotros podamos proponer que lo que puede hacer Bolivia. Me refiero a esto que si Bolivia, como ha mostrado, tiene la intención de tener mayor posesión de balón, como nosotros también intentamos tener esa posesión, si nosotros logramos imponer nuestra filosofía, indudablemente que vamos a condicionar al equipo boliviano a que elabore otra forma de jugar, porque esa va a ser contrarrestando lo que nosotros estamos haciendo. El técnico de La Roja espera poder revertir la derrota sufrida contra Paraguay en la pasada fecha, la cual dejó a los australes con 10 puntos en la séptima casilla de la clasificación general de esta eliminatoria suramericana.